¡Suscríbete! 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 Necesito más, solo quiero darme un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Por ti yo espero Déjame que te prometa tu llegada Que este amor será todo lo que soñabas Y aunque nos duela estar lejos, así es el amor Por ti yo espero Voy a regalarte el corazón primero Para demostrarte lo que yo te quiero Pero antes de que te vayas te pido un favor Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Quiero que te quedes para siempre enamorada Para que no te falte nada Para que no me falte nada Porque estoy seguro que este amor es verdadero Que volverás y yo te espero Que para siempre yo te espero Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Regálame un besito más Solo quiero darte un beso más Si vas a alejarte No voy a olvidarte Yeah Es el bebé ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a caer? Sí ¡Vas a caer! ¿Vas a caer? ¿Vas a caer? Amén.